y mañana será el Día Mundial de los Océanos. Estamos viviendo una semana muy ambiental, por fortuna. Vamos a hablar de cómo salvar a los océanos. Tenemos una invitada especialísima. Muy buenos días, María Margarita Gaitán, gerente de comunicaciones de la Fundación Mar Viva. Óscar, muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí en el primer café. ¿Qué es la Fundación Mar Viva? Bueno, la Fundación Mar Viva es una organización que este año cumplimos 10 años en el mes de octubre y fue creada única y exclusivamente con ese objetivo, conservar los recursos del mar. Porque todos hablamos del mar y todos tenemos un bello recuerdo del mar, pero pocos nos comprometemos con cuidar el mar, con cuidar los recursos del mar. Y todos vivimos de esa fuente de energía porque allí en los océanos se produce todo el oxígeno que respiramos nosotros. Entonces Mar Viva fue creada hace 10 años, estamos en Costa Rica, Panamá y Colombia y nuestro objetivo es conservar los recursos y ordenar las actividades humanas en el mar. Porque todos realizamos actividades, el comercio, el transporte, la pesca, el turismo, todas las actividades humanas están allí sobre ese precioso recurso, pero no todos estamos o somos conscientes de que nuestras actividades tienen un impacto positivo o negativo sobre el mar. Nos enseñan desde niños que Colombia es privilegiada, que tenemos dos mares. En realidad, ¿cómo están esos mares hoy? Pues desafortunadamente el panorama no es muy alentador y justamente este Día de los Océanos se creó para eso, para que pensemos en cuál es la situación de los océanos y tenemos muchas amenazas. El tema de la contaminación, el tema de los desechos, el tema de los tóxicos, el tema de la exploración petrolera, son factores que ponen en riesgo este recurso. Pero lo importante es que vamos a invitar en este día a que realicemos cinco acciones por el mar. Y así estamos comprometidas 11 organizaciones, instituciones como la Comisión Colombiana de los Océanos, la DIMAR, por supuesto, la Fundación Mar Viva, Conservación Internacional, que es nuestra gran aliada en el tema de los manglares, por ejemplo. Entonces estamos comprometidos en efectivamente buscar cuáles son esos problemas. Y justamente en Río Más 20, uno de los objetivos es analizar el problema del mar, qué está pasando con el mar y sus recursos. Y así entonces queremos comprometernos dentro de la FEDN Internacional del Medio Ambiente a hablar sobre el mar y sus recursos. ¿Cuáles son esas cinco acciones para salvar nuestros mares? Bueno, la primera que es nuestro objetivo de trabajo, que es conservar los recursos pesqueros, entonces es invitar a la gente para que cuando consuma pescado y cuando consuma pescado de mar especialmente, pregunte de dónde viene. Nosotros trabajamos con pescadores artesanales en la zona norte del Pacífico y estamos promoviendo la pesca responsable. ¿Y qué es la pesca responsable? Es que los pescadores se comprometan a cambiar sus artes de pesca para que sean más sostenibles, es decir, que generen menos impacto sobre el recurso, sobre los fondos del mar. Entonces, primero, que ese pescado que consumimos sepamos que venga o provenga de pesca artesanal. Segundo, es muy importante la talla del pescado. Normalmente, cuando consumimos el pescado, pedimos en esos días especiales, en Semana Santa o en los viernes, que nos dicen que la gente consume pescado, siempre queremos que el pescado sea del tamaño del plato. Bueno, lo importante de saber la talla es porque cada especie tiene una talla en la que se puede reproducir. Entonces, no nos podemos comer los bebés del océano, no podemos comer los tiburones pequeños, que aquí les llamamos los tollos. Entonces, la talla es muy importante porque determina que efectivamente esta especie se haya reproducido y nos haya llenado el mar con sus bebés. Y el tercer tema es el tema de las vedas. Es un tema muy importante. Hay una legislación que efectivamente pretende conservar esos recursos y pone algunas especies en veda, como el caso del atún. Entonces, invitamos a la gente que cuando vaya a consumir pescado, pregunte de dónde proviene, cuál es la talla, cuál es el arte, y se informe sobre cuál es lo que puede consumir para que esas especies no estén amenazadas. Esa es la primera acción. Pero tenemos otras acciones importantes, el tema de la contaminación, por ejemplo. Nosotros queremos invitar a la gente para que este día no piense que es un tema de investigación científica, que los técnicos identifican las especies, que si están amenazadas, que si no están amenazadas. El tema de la talla no tenemos por qué saber que si es grande o es chiquita o cuál es la talla de esa especie. Entonces, los invitamos a todos para que estemos informados. Y en el tema de la contaminación, por ejemplo, tenemos prácticas muy sencillas. Podemos tomar la decisión de tomar agua en un envase que sea reciclable o en un envase de vidrio. Entonces, invitamos a la gente que compre la botella, está muy bien, pero recicle la botella. Porque el segundo problema es la contaminación de los mares. Hablamos de las islas de plástico y ese fenómeno lo tenemos aquí. Recientemente estábamos en una actividad en Bahía Solano con pescadores artesanales, porque Mar Viva también promueve las buenas prácticas de pesca deportiva. Estábamos con los pescadores deportivos, con los pescadores artesanales y nos decían que cada vez está más cerca esa famosa isla de plástico. Entonces, cuando ellos salen a realizar sus páginas de pesca deportiva o artesanal, cada vez más cerca están esos plásticos. Entonces, la segunda acción, primero, pesca responsable. Segunda acción, infórmese sobre qué es lo que va a consumir. Tercero, cuando vaya a consumir productos, piense que sean reciclados porque estos terminan en el mar. Todo lo que hacemos los bogotanos, estamos aquí en la capital de la República, estamos en la zona más alta quizás de nuestro país, pero no nos conectamos con el mar, pensamos que no tenemos ninguna relación con el mar. Pues todo lo que hacemos aquí va por los ríos y termina en el mar. Entonces, todas nuestras acciones son muy importantes. El tercer tema que es muy importante es el tema de las energías. Es una actividad en la que somos poco conscientes. Cada vez que prendemos la luz de nuestra casa, cada vez que prendemos la luz de nuestra habitación, pensemos que si la pagamos a tiempo, ahorramos energía. Pero también para llegar aquí, la mayoría tenemos que llegar en transporte público, transporte privado, pues invitamos a que también lleguemos aquí, donde estamos en la Secretaría de Educación, que es un lugar tan importante, pues empecemos a utilizar transportes alternativos. Vengamos en bicicleta, nos invitan a hacer ejercicio, pues busquemos transporte alternativo. Pero además porque el mar es una fuente de energía. Hace poco estábamos en la Feria del Libro y el tema también eran las energías, la sostenibilidad ambiental y veíamos cómo la energía eólica, toda esta búsqueda de otras energías alternativas, protege el medio ambiente y hay otras energías que se están investigando, por ejemplo, la energía que produce el movimiento de las olas, la energía que produce cuando hay la marea alta. Entonces, todo este conjunto de búsqueda alternativa, de buscar la sostenibilidad del planeta, contribuyen a conservar el mar. Hay otra que es muy importante y es que cuando hacemos turismo, por ejemplo, sostenible, pensamos, bueno, lindo, vamos a Cartagena, pero poco pensamos en el Pacífico. Entonces, esta es una invitación para que en el Día de los Océanos, cuando programemos nuestras próximas vacaciones, estamos ya próximos a la temporada de vacaciones, busquemos destinos turísticos como Bahía Solano, Nuquí, turismo alternativo, ir a visitar sitios tan importantes como el Parque Nacional Natural, Utría, una belleza, un tesoro natural. Entonces, el turismo alternativo es también darle la mano al océano, es otra acción que invitamos a la gente, porque las áreas marinas protegidas son una estrategia fundamental para la conservación de los océanos. Entonces, invitamos a la gente que visite los Parques Nacionales Naturales, porque Colombia, desafortunadamente, como usted lo mencionaba, Oscar, tenemos dos grandes, el Océano Pacífico, el Mar Caribe, y resulta que tenemos pocas áreas marinas protegidas, áreas marinas y costeras protegidas. Entonces, la invitación es que hagamos turismo sostenible, que cuando vayamos al mar no botemos basura en las playas. Siempre decimos, ¡ay, tan linda esta playa, pero llena de basura! Bueno, nosotros somos responsables de que eso esté pasando. Entonces, cuando vayamos a la playa, pues recojamos la basura. Y una última recomendación muy importante es que cuando viajamos también y hacemos turismo, no necesariamente turismo sostenible, siempre queremos traer un souvenir, ¿cierto? Siempre estamos pensando, bueno, ¿qué llevamos para Bogotá? Compremos artesanías. Bueno, la invitación es a que cuando vayamos a las playas no compramos artículos elaborados, ni en coral ni en caray, porque esto está generando un impacto sobre nuestros recursos. Entonces, una acción, pesca responsable, consumo responsable, utilizar las tres R, nuestras famosas campañas de lo reutilizable, reciclable. Entonces, pensemos en que nuestras actividades de consumo tienen un impacto sobre el mar. Busquemos apagar la luz, cerrar la llave. Todas esas pequeñas prácticas nos conectan con el mar. Y estamos esperando que este día, en la Feria Internacional del Medio Ambiente, la gente vaya y nos deje su huella para que contribuyamos todos a la conservación del mar y de sus recursos. Muy pedagógica su ilustración, María Margarita. Estamos con las líneas abiertas para que nuestros televidentes se comuniquen a esta hora con nosotros, 2-22-96-94 o arroba Capital Noticias. Ya tenemos chateadores. Natalia Sabina. Tenemos a Santiago Uribe que dice que es importante hacer campañas como estas, que infortunadamente son muy pocos los esfuerzos que se hacen por cuidar nuestro medio ambiente, que estamos concentrados en este momento en hacer plata, en tener poder, pero en dónde vamos a vivir. Por otro lado, me está diciendo Liliana que qué se está haciendo para poder contrarrestar el efecto de la contaminación de las navieras, de los barcos, que ella considera que hacen demasiado daño al mar, pero como hay plata de por medio, de repente no se hace justicia. ¿Qué opina usted? Con frecuencia nos sorprenden, a veces ya ni nos sorprenden esas noticias de barcos extranjeros en el Pacífico, en el Caribe, sacando la pesca nacional. Es un tema muy complicado. Mar Viva justamente está comprometida en identificar esos problemas del mar, identificar cuáles son esos usos que hacemos todos del mar, identificar esos mapas de conflicto, pero para buscar alternativas. Entonces Mar Viva trabaja de la mano de las autoridades ambientales, de las autoridades pesqueras y justamente es buscando cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de esos actores en la conservación del mar. Y efectivamente el tema de la contaminación lo mencionaban, es el tema más importante. Entonces sí aprovechamos el Día de los Océanos y justamente así fue declarado en 1994 por las Naciones Unidas y es para que todos los seres humanos desde nuestra actividad diaria, cotidiana, pero también nosotros como responsabilidad empresarial, industrial, pensemos que esa actividad tiene un impacto sobre el mar. Y lo importante no es quedarnos en el problema, sino buscar la solución. Entonces habría que preguntarle a los industriales cómo estamos haciendo ese manejo, qué es lo que estamos pensando a futuro, porque lo que le estamos dejando son los recursos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. María Margarita, escuchemos una televidente activa que se comunica con nosotros a esta hora. Saludamos a Blanca Cajamarca desde la localidad de Bosa. Muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tiene que decir frente a este tema de la protección de nuestros mares? Para toda la comunidad, toda la localidad, mi nombre es Blanca Luz y de la localidad séptima de Bosa. Bienvenida. Quiero participar en la parte ambiental ya que acá en la localidad de Bosa tenemos una mesa ambiental de la cual la gente de la comunidad participa todos los miércoles a las dos. ¿No se escucha? Yo no escucho. No, la estamos escuchando demasiado aquí. Estoy pidiendo que le bajemos el volumen que ya está muy fuerte su sonido aquí. Ya, siga tranquila. La escuchamos. Aló. La estamos escuchando Blanca Cajamarca desde la localidad de Bosa. Siga adelante. Sí, por favor, siga, siga tranquila. No. Muy bien. Esperemos que repita la llamada. Por favor, Blanca, vuelva a llamar. La escucharemos. Bien. Hay gente que es sensible frente a los temas del mar. Si estamos haciendo lo suficiente, parece que no. Yo creo que el problema es que quienes vivimos aquí en la montaña, como lo mencionaba anteriormente, pensamos que no podemos hacerlo y sí podemos hacerlo. Yo creo que ese trabajo que se hace aquí en las localidades es muy importante porque lo que buscamos es generar conciencia en las personas, en las ciudades, porque las ciudades son los que son los productores de basura, los productores de contaminantes. Nosotros trabajamos con un restaurante en Bogotá y haciendo también estas pequeñas charlas con los empleados, veíamos cómo el aceite de cocina normalmente lo botamos en el lavaplato. Si no somos conscientes que eso genera un impacto, entonces es importante reflexionar sobre esas pequeñas acciones. Por ejemplo, cuando utilizamos detergentes, busquemos aquellos detergentes y es importante que los consumidores se informen al respecto. Busquemos en las etiquetas porque hay ya muchos productos que son amigables con la naturaleza. Entonces, cuando vertemos esos químicos o cuando decimos es que tengo el baño sucio y echan los productos para destapar o para limpiar, pensemos que esas acciones tienen un impacto sobre el mar. Entonces, yo creo que todas esas iniciativas que se hacen en las localidades con los departamentos administrativos del medio ambiente, con las secretarías ambientales para generar conciencia en esas prácticas que todos tenemos todos los días. Se nos acaba un esfero y lo botamos. ¿Por qué no pensamos en qué podemos utilizar? ¿Qué nos están diciendo ahora? Nos estamos esperando que se vuelva a comunicar con nosotros Blanca Cajamarca. Quería decir muchas cosas. Esperamos que vuelva a llamar. Siga tranquila, María Margarita. Entonces estaba diciendo que muchos productos que utilizamos normalmente los botamos. Pensemos si los podemos reutilizar. Entonces, por ejemplo, las minas de los esferos, los empaques, las botellas, las bolsas. Ahora nosotros adelantamos campañas para que utilicemos las bolsas de tela, las bolsas reciclables. Cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la plaza de mercado, pues llevemos estas bolsas. Son prácticas que nos parecen muy sencillas y muy elementales, pero tienen realmente un impacto muy importante sobre los recursos del mar. Y nosotros nos alimentamos de pescado. Además, mucha gente en nuestras costas, 1,200 millones de personas en el mundo viven de la actividad pesquera. Es la principal fuente de proteína, pero si contaminamos el mar cada vez, vamos a tener menos lugar para que esas especies vivan allí y sirvan de alimento y trabajo para nuestra población. José Rojas nos está llamando desde la localidad de Usaquén. José, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Qué decir frente a este tema? Gracias. Quería referirme a un dicho oriental que dice lo que encuentres en el mar, déjalo en el mar porque es del mar. Eso es algo que se aplica a lo que está hablando ahí la doctora, pues que dice cuando vamos a vacaciones debemos no comprar artículos que sean del mar porque son del mar y deben dejarse allá. Me parece que es excelente esa presencia de ellos. Lo que encuentres en el mar, déjalo en el mar. Gracias. José, bueno, gracias por haber venido. María Margarita Gaitán, gerente de comunicaciones de Mar Viva y felicitaciones por todas esas obras que ustedes hacen para proteger nuestros recursos. El mensaje quedó claro. Lo que hacemos en Bogotá impacta fuertemente en los mares, en el Caribe especialmente y esos desechos que aquí arrojamos tan irresponsablemente llegan allá a causar un impacto que afectará sobre todo a nuestras generaciones futuras. Gracias, María Margarita, por haber venido esta mañana al primer café. Lástima que nos haya comunicado otra vez Blanca Cajamarca. Bien, vamos.